No, espera, espera, espera. Le sacarás un ojo a alguien. Además, no se dice así. Es Leviosa, no Leviosa. Hazlo tú si te crees tan lista. Hazlo, hazlo. Wingardium Leviosa. ¡Bien hecho! ¡Miren todos! ¡La señorita Granger lo hizo! ¡Espléndido! ¿Por qué haces esto? ¡Qué tonta eres! ¡Eres tonta, tonta, tonta! Y para que no se te olvide, déjame recordarte. ¡Eres tonta! ¿Eh? ¡Oh! ¿Sí? Bueno, es que yo sí sé divertirme y no es que sea tonta. Quizá yo no me sepa todas esas cosas científico-matemáticas, pero sé cómo treparme un árbol y acariciar un gatito también. Y sé amarrarme en mi zapato, señor pepinillo. En realidad, siento pena por ti, Dexter. Dexter, eres un pepinillo, agrio y embotellado en tu laboratorio. Como esclavo, solo en la oscuridad, buscando respuestas a preguntas que nadie hace. Apartado del mundo, sin explorar jamás los auténticos misterios de la vida. Bueno, por mí, quédate con tu frío y estéril laboratorio. Pues para mí, el mundo es mi laboratorio. ¡Adiós, Dexter! ¡Ya no te importunaré jamás! Primero, hace mucho, 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 mucho frío. Luego, los grandes empiezan a portarse muy amables, siempre sonriendo con todos. Pero esa no es la peor parte. Una noche, llega el... ¿Llega quién? ¡El hombre más espantoso del mundo! ¡Llega Santa Claus! ¡Carlito! ¡No puedes tenerle a Santa Claus! ¡Es gordito, chistoso, sonrientito de regalos! Pues yo y otras cosas. ¿Quién?